¡Hey! Buenas tardes, este es Emilio Encarnación, tu agente de Real Estate con Keller Williams Prestige Properties. Y en esta tarde, en este otro video, quiero hablar sobre algo que viene sucediendo cuando las personas proceden a querer comprar una propiedad, ya que es un proceso, podríamos decir, muy importante, ya sea la persona que quiera comprar o que quiera vender, es un proceso que a veces se necesita información al respecto, y con tanta información disponible en el internet, a veces este proceso se hace aún más, se puede hacer aún más largo y confuso. Yo que trabajo con la mayoría de compradores, con más compradores que vendedores, pues puedo observar a veces el estado de pánico que las personas entran cuando están, cuando quieren comprar o quieren vender. Y en esta tarde, pues quisiera hablar sobre ciertos puntos al respecto de esto. Sabemos que cuando una persona va a comprar o va a vender, quiere estar lo más informada posible. Inclusive, yo tengo mi aplicación, uso HomeSnap, y esta aplicación, pues yo se la envío a todos mis clientes para que ahí tengan acceso a las propiedades que están disponibles en el mercado, ya que esa aplicación, pues está conectada directamente con, está conectada directamente con el MLS. Y al minuto, cualquier propiedad que entre al mercado o salga del mercado, pues esa información está ahí. Pero no importa que esta aplicación esté al minuto con el MLS, que es el Multiple Service Listing de los agentes de Real Estate, la mayoría de los compradores, pues obviamente siempre, siempre tienden a irse al internet. Y allá buscan realtalk.com y buscan Zillow y buscan cuanta información. Y a veces esto, pues, puede ser de beneficio, como también puede ser un peligro, porque hay tanta información disponible. Y a veces está toda esta información y toda esta noticia que las personas están consumiendo durante su proceso de buscar una propiedad para comprarla o para, o el que está buscando vender su propiedad. Esto puede ser crear un conflicto en el cual usted, en vez de mover hacia adelante, lo que hace es que retrocede o completamente detiene el proceso de comprar o detienen el proceso de vender la propiedad. Porque de verdad que hay mucha información y a veces es bien confuso. Luego, pues, recibo múltiples mensajes de texto. Mira, Emilio, esta casa, mira qué tú crees. Y entonces, pues, tú tratas de guiarlo, ¿verdad? Como expertos en bienes raíces, uno trata de guiarlo a explicarle todo concerniente al precio, a qué está sucediendo en el mercado, a cuánto se están vendiendo las propiedades cuando comparamos el precio en que esa propiedad fue enlistada al principio. Yo hago todos esos números para que cuando mi comprador vaya a poner una oferta en una propiedad, vayamos con un precio razonable. Porque también entiendo, ¿verdad? Que todo el que quiere comprar, quiere comprar bajito y todo el que quiere vender, quiere vender alto. Entonces, esto pues crea, ¿verdad? Un cierto conflicto, pero es lo bueno de este negocio en que siempre, ¿verdad? Va a haber un término medio, lo que decimos como un win-win situation. Cuando el comprador siente que ganó en la transacción y a la misma vez el vendedor siente que está ganando en la transacción, llegamos a ese término medio y ahí es que se producen, ¿verdad? Las ofertas aceptadas y todo el mundo termina contento. So, hay una manera de lidiar con esto. O usted sigue alimentándose de tanta información en el internet o simplemente, ¿verdad? Lee cierto, cierta noticia, cierta información y luego usted habla conmigo. Si yo soy su agente de real estate representándole, pues usted habla conmigo, me pregunta. Yo estoy aquí para servirle, para ayudarle, ¿verdad? No me lo sé todo, pero lo que no sepa, también buscará información y trataré de dársela para que cuando usted decida comprarlo o vender, pues sea acertada esa decisión. Mucha información corriendo, a mucha velocidad. Y esto, la competencia por su atención, cuando usted está comprando o vendiendo en mucho, usted va al internet, como le estáis repitiendo, y va a encontrar demasiado de mucha información, tanta información que en vez de ayudarle puede completamente confundirle hasta el punto de que usted dice, ¿Usted sabe qué? Emilio, no voy a seguir con el proceso de comprar o no voy a seguir con el proceso de vender. No entiendo este mercado. Hace unas semanas atrás hablaba con un cliente mío que está vendiendo a la misma vez que está comprando y me estaba preguntando cuál es el mejor precio para poner su propiedad en el mercado. Y yo, pues le hice un CMA para comparar, ¿verdad? A cuánto se podía poner la propiedad en el mercado. Y él quedó un poco insatisfecho, un poco, me dice, pero entonces yo no puedo vender mi propiedad al precio que yo quiera. Y yo le digo, bueno, eso es lo que le quiero explicar. Todo el mundo quiere vender una propiedad al precio porque es mi casa, yo le echo mi arreglo, yo quisiera venderla al precio que yo quisiera. Pero el mercado, el que compra prácticamente dictamina el precio en el mercado. Hay que hacer un análisis de casas similares a la suya en su área. Yo usualmente cojo un círculo, ¿verdad? Una circunferencia de una milla alrededor y trato de buscar propiedades similares a esas en estilo, en condición, etc. Para poder determinar un precio al precio en los que se están vendiendo esas propiedades en esa área. Muchas veces va a ser un precio que el que quiere vender va a estar de acuerdo y otras veces pues no va a estar de acuerdo. Pero el mercado dictamina su propio precio y debemos dejarnos llevar por eso. Porque si ponemos la propiedad a un precio demasiado de alto, esa propiedad se va a mantener ahí y van a comenzar a correr los días y van a correr los días. Y nadie va a querer venir a ver su propiedad si no está en un precio completamente adecuado para el área donde se está vendiendo esa propiedad. Al igual que si usted está comprando, pues tampoco uno, ¿verdad? Hay que determinar los precios también a los cuales se están vendiendo y usar esa misma regla para la oferta que usted quiera poner. Porque déjeme decirle que en todos estos meses estamos en un mercado de el que vende. O sea, es un mercado que favorece más al que vende que al que compra. Por ahí hay mucha competencia, hay un inventario bueno, pero a la misma vez hay una demanda buena también. Y eso pues, las propiedades buenas rápido caen en contrato. Estoy trabajando con un cliente que me dice, pero mira, esta casa vamos a verla. Y yo lo primero que hago es, ¿verdad? Que llamo al listing agent y le pregunto, hey, ¿hay alguna oferta ya? Y rápido me contesta, me dice, sí, ya aceptamos una oferta. Inclusive ayer quería enseñar una propiedad y cuando llamé, la gente me dice, mira, no hace ni 10 minutos en que ya mi vendedor aceptó una oferta. So, a veces perdemos demasiado de mucho tiempo buscando tanta información y las propiedades se siguen vendiendo rápido. Y las propiedades que usted como comprador desea se siguen vendiendo y usted sigue buscando información. Y eso, ¿verdad? Pues prácticamente no le va a ayudar. Pero quisiera tocar cinco puntitos, ¿verdad? Para evitar esta frustración y este consumo desmedido de información del internet, lo cual puede hacer que usted ni compre ni vende y se me frustre en el proceso. El número uno es, cálmese, ¿verdad? En inglés, calm down. Usted tiene que buscar calmarse en esa área porque tanta información puede causarle confusión y hasta cierto punto esa confusión puede guiarle a un estado de pánico en el cual usted dice, no me muevo, no compro, ni vendo, no entiendo el mercado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Otro punto que usted debe de tomar en consideración es coger las cosas suave, ¿verdad? No acelerar, tratar de acelerar el proceso, ¿verdad? Tiene que digerir la información positiva, hablar con su agente, ¿verdad? Porque estamos, como le dije ahorita, estoy y yo sé que todos los agentes que están representando a sus compradores y sus vendedores estamos para servirles y nosotros estudiamos, nosotros vivimos en esto, vivimos de esto, vivimos en esto, estudiamos el mercado, sabemos que está ocurriendo en el área donde usted quiere comprar la propiedad. Y si no lo sabemos, cuando tenemos un cliente que quiere comprar en cierta área, tenemos que empaparnos de información de qué es lo que está sucediendo en esa ciudad, en esa área, en ese neighborhood para poder brindarle nuestro mejor servicio, ¿verdad? Cálmese, número uno, número dos, más o menos similar, coja las cosas suave, ¿verdad? No me le vaya a dar un ataque de pánico, un heart attack, porque, ¿verdad? Está usted muy desesperado y escucha tantas voces, no tan solamente de buscar la información del internet, sino de hablar con personas, van al trabajo y le dicen, mira, estoy comprando casas y cuando usted dice eso, va a salir un sinnúmero de expertos que no tienen ni casa, ellos no han comprado, pero ellos se la saben todos y empiezan a dar la información, mira que fulano compró una casa y lo que está pagando son 50 dólares al mes, etcétera, etcétera, le meten tantas historias y mira, y le dieron un gran de aquí, le dieron dinero de allá y técnicamente compró la casa gratis. Entonces, después usted viene con esa frustración donde nosotros, así, no, pero ¿por qué yo tengo que poner un 3.5% down cuando fulano compró una casa y está pagando tanto y no tuvo que poner dinero, etcétera? Mire, estamos aquí para ayudarle, usted está trabajando con un loan officer que le preaprobó para el mejor préstamo posible para que usted pudiera comprarle esa propiedad. Usted tiene que también, en cierta medida, confiar en que nosotros somos los expertos y que nosotros queremos lo mejor para usted. Que ha habido y habrán agentes de real estate y personas de mortgage sin escrúpulos que lo que piensen es en ellos, lo hay, por eso es bueno usted estudiar las personas, hacer las preguntas correctas y buscarse un buen agente de real estate y que ese agente de real estate o si usted encuentra un mortgage broker o una persona en el banco que le ayude con su financiamiento es perfecto, pero es necesario de que haya confianza para que el proceso sea más suave y usted, ¿verdad? No sufra los estragos de pánico y de ansiedad durante, ¿verdad? Este, durante este proceso. Número 3. Analice, deténgase y piense, ¿verdad? Recuerde las razones por las cuales usted o está comprando o las razones por las cuales usted decidió vender la propiedad. Vuelve y analice eso, ¿verdad? Internamente. Si es importante comprar o si es importante vender. Porque he trabajado con personas que han querido comprar y se desesperan y quieren comprar, quieren comprar. Luego se frustran por tanta información, inclusive mucha información negativa e incorrecta. Se frustran y olvidan las razones por las que querían comprar o olvidan la verdadera razón por la cual querían vender la propiedad. Ese es otro paso. Siéntese, autoanalice por qué usted vino donde un realtor para comprar o por qué usted llamó a un agente de real estate para vender su propiedad. Cuarto, revise su plan, ¿verdad? Determine la información que usted ha adquirido, ya sea de los medios de comunicación o información en el internet o la información que le ha dado su agente, ¿verdad? Clarifique los puntos más importantes de esa información y siempre consulte con su agente de real estate esa información y luego revisen ese plan y toda esa información que tiene para que usted pueda moverse hacia adelante y puedan realizar su agente y puedan realizar su sueño de comprar esa propiedad o si es que usted se está moviendo de estado, etcétera, lo que sea, usted también pueda tener un proceso suave y llevadero al vender su propiedad. Y la número 5, actúe, ¿verdad? Porque no quiero que se paralice en ese proceso. Lo que queremos es que usted se sienta bien en cuanto a esa decisión que usted tomó, ¿verdad? Ya sea de proseguir con el proceso de comprar o vender o si verdaderamente desistió de comprar o de vender, solo queremos que usted se sienta bien, pero que actúe, no actúe en una manera o prosigue o no prosigue, ¿verdad? No se quede estancado, porque entonces usted pierde su tiempo y nosotros perdemos nuestro tiempo también, ¿verdad? Con personas que pudiéramos decir el término ambivalente, como que una semana quieren comprar, pero la otra semana ya no quieren comprar. Y así sucesivamente sigue sucediendo eso. Entonces así usted no va a aprovechar bien su tiempo, ni nosotros vamos a aprovechar bien nuestro tiempo y no vamos a llegar, ¿verdad? Lamentablemente pues no vamos a poder llegar a ningún lado. Así que cuando usted reciba información, consulte con su agente de Real Estate, porque nosotros verdaderamente queremos ayudarle, queremos servirle, ¿verdad? Esta profesión, más que, ¿verdad? Las personas piensan que nosotros vendemos casas, ¿verdad? Yo pues no tengo nada para vender, ¿verdad? Las casas están en el mercado, usted tiene una necesidad de comprar, usted tiene una necesidad de vender y nosotros simplemente estamos aquí para ofrecer un servicio, para ayudarle a que ese proceso sea un poco suave, un poco más llevadero y usted en la transacción que sea, ya comprar o vender, usted termine completamente satisfecho de que, ¿verdad? Pudo lograr su meta. Ya haya sido comprar o haya sido vender. Así que este es Emilio Encarnación, con Karen William, mi número de teléfono, 203-530-1495. Como le dije, estamos aquí para servirle cualquier información, cualquier duda que usted tenga, trabaje directamente con su agente de Real Estate. Si usted no está trabajando todavía con ningún agente de Real Estate y está pensando comprar o vender, estoy aquí disponible, 203-530-1495. Así que, hasta la próxima cápsula informativa. ¡Gracias!